Y bueno, es un trabajo que representa más que nada la apuesta por la innovación que hace el Grupo Multimedia y un trabajo nuestro también detrás, una renovación del compromiso. Tenemos casi seis años en el mercado y bueno, nos posicionamos de alguna u otra forma. Decís, seis años ya en el mercado, decinos, Cintia, es la primera renovación en general que se hace o esta plataforma ya también tuvo algunas modificaciones a lo largo de su historia. El año pasado, en marzo, presentamos la nueva versión de la aplicación, que es la aplicación de medios más usada en Paraguay. Esta es la segunda renovación. ¿Están direccionándose a un diseño? ¿Qué tipo de diseño, Cintia, comentar? A grandes rasgos te adelanto, 100% visual, priorizamos muchísimo lo que es la experiencia del usuario, cuando va a aplicar técnicamente después con más detalles, pero es lo que te puedo adelantar. Mucho más visual, con muchas más opciones también para los anunciantes. El 70% de nuestra audiencia está comprendida entre una demográfica de 18 a 44 años, con lo cual podemos decir que nuestro público es joven. En un momento en el que las personas tienen visiones tan diferentes, es sorprendente ver tantas personas mirando hacia un mismo lugar. Pero, por supuesto, la atención no lo es todo. Sin embargo, muchas veces es la única unidad de medida que nosotros utilizamos en lo que hace a medios digitales. Ahora, es genial como KPI para medir, pero cuando es la única unidad de medida, también abre la puerta a los medios a la búsqueda de la viralización, al minuto a minuto, a la constante carrera de hacer ruido, de generar polémica. Con más de 1.2 millones de seguidores en redes, hoy es una de las plataformas más grandes a nivel de contenidos multimedia. Conglomera 26.000 usuarios a nivel de aplicativo diario. O sea, estamos en el bolsillo de 26.000 personas que abren la aplicación de hoy, al menos una vez al día. Y tenemos 90.000 lectores en promedio por día en lo que hace a nuestro sitio web. Claro que los seguidores no serían nada si no tuviéramos la confianza detrás de todo el trabajo que hace el equipo hoy. Paradójicamente, sin confianza no se puede alcanzar valor a largo plazo absolutamente. No estamos en el negocio de las noticias. Estamos en el negocio de curar, analizar y darle contexto a lo que sucede hoy. Y cuanto más compleja sea la actualidad, más necesario será el periodismo.